Gracias, muy buenas tardes a todas las personas que están el día de hoy presentes. Saludo a la delegación del Ilustre Estado de Perú y también a la distinguida representación de las presuntas víctimas. Doy por declarada abierta a la audiencia pública en el caso 13.572, pueblos Mashcopiru, Yora, Yamauca, respecto de Perú. Informo a las partes que tienen la opción de traducción del inglés al español haciendo clic en el ícono del mundo en la parte inferior de la ventana de Zoom. Voy a pasar la palabra al secretario ejecutivo adjunto, Jorge Mesa, para que presente el caso. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias. En primer lugar, la comisión escuchará la declaración de Daniel Rodríguez en realidad de testigo ofrecido por la parte peticionaria. El señor Rodríguez declarará sobre las alegadas amenazas que enfrentan los pueblos Mashcopiru, Yora y Amahuaca, la alegada falta de implementación de políticas y medidas efectivas de protección por parte del Estado y la alegada adopción de acciones que atentan de manera directa contra el principio de no contacto de los pueblos del presente caso. La parte peticionaria tendrá hasta 10 minutos para realizar su interrogatorio. También le pregunto si jura o promete decir la verdad y nada más que la verdad. De acuerdo, siendo así, le paso la palabra a la parte peticionaria para que realice su interrogatorio. Muchísimas gracias, señor comisionado. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo soy Juliana Bravo, haré la interrogatoria. Daniel. Daniel, buenas tardes. ¿Podrías, por favor, explicar en qué consisten los riesgos que han enfrentado los Piazzi, Mashcopiru, Yora y Amahuaca y las consecuencias que tiene la presencia de terceros en el territorio Piazzi? Sí, al respecto de la cuestión voy a indicar algunos elementos de esta problemática tan compleja y que se viene desarrollando por el curso de alrededor de dos décadas. En primer lugar, decir que el pueblo en cuestión, al igual que otros pueblos indígenas en aislamiento, presentan unas características de vulnerabilidad muy altas, principalmente, y que son características de este conjunto de pueblos, principalmente, tienen que ver con la susceptibilidad a enfermedades infectocontagiosas que pudieran, digamos, transmitirse en un evento de contacto, de contacto externo. Bueno, hay numerosos casos de epidemias que han devastado estos pueblos a lo largo de la historia y también en la historia reciente, incluso en la propia región. Mencionar aquí el caso de los Nahua contactados forzadamente en el año, a mediados de los años 80, en el ámbito de la proximidad de la región de Madre de Dios y en el que fallecieron el 70% de la población. Además, este pueblo tiene una vulnerabilidad muy especial, dado que es un pueblo, digamos, que no se le conoce asentamientos permanentes y, por lo tanto, algún desarrollo de algún tipo de agricultura. Y, por lo tanto, depende exclusivamente de recursos del bosque que consiguen a través de desplazamientos a lo largo de un territorio muy amplio. Esto los hace muy vulnerables y muy susceptibles a impactos ambientales en las condiciones ecológicas del bosque y, por lo tanto, que pueden afectar a sus medios de existencia. La pregunta de, digamos, los riesgos de la presencia... Perdón que lo interrumpa, testigo, no sé si puede encender su cámara, que no lo vemos. Disculpen. Claro. Disculpen. Muchas gracias. Ahí está, se puede continuar. Perdón, interrumpa. No, quería mencionar que el riesgo de la presencia de personas externas básicamente lo que hacen es, digamos, incrementar los riesgos de un posible contacto y también de encuentros hostiles. Y, además, alterar también, como mencionaba, las condiciones del bosque de las cuales depende su existencia. Por otro lado, hay una serie de dimensiones, digamos, que son inciertas o que no pueden calcularse. Es decir, en determinados momentos, digamos, en determinadas situaciones se ha podido comprobar la existencia de dislocaciones territoriales por la presencia de personas externas que hacen que, digamos, se desplacen estos pueblos a otros ámbitos territoriales, generando nuevas situaciones de conflicto que pueden afectar a otros actores o incluso a otros pueblos indígenas. Además, incluso, digamos, la presencia de personas y las disrupciones en el ámbito territorial de estos pueblos puede, digamos, atraer, es decir, tener un efecto incluso contrario. Es decir, puede provocar la atracción por el mero hecho o la finalidad de controlar, digamos, quiénes son esas personas que están invadiendo el territorio o incluso despertar la curiosidad o el llamado de distintos objetos que puedan ser de interés o herramientas. Por otro lado, quería mencionar también que este pueblo se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad por el momento histórico en que se encuentra, principalmente desde el año 2011, en el cual, digamos, se hizo visible en determinados sectores de la región de Madre de Dios y generándose una situación de emergencia permanente en la región de Madre de Dios con numerosos avistamientos y aproximaciones a lugares poblados que han generado situaciones de conflicto con personas externas y el riesgo de contacto, además de acercamientos de distinta naturaleza hacia ellos. Por otro lado, mencionar también que su situación de vulnerabilidad, digamos, se acentúa con la debilidad de las políticas de protección y sobre todo la falta de protección a sus territorios. En distintos sectores del territorio donde habitan este pueblo, pues se desarrollan actividades de tipo ilegal, como extracción forestal, hay un avance fuerte de la colonización, actividades incluso de narcotráfico y también incluso actividades de empresas que están trabajando de manera, en un ámbito legal, en sectores identificados donde se encuentra la presencia de estos pueblos. Mencionar también incluso el desarrollo de megaproyectos, como es el caso del proyecto VIA del Cusco Madre de Dios, que afectaría directamente a todo el sector sur del territorio de estos pueblos, conectando estas áreas con áreas donde se desarrollan actividades de minería y otras. Finalmente, mencionar también la vulnerabilidad política, si se quiere llamar así, de estos pueblos, dado que en este caso en Perú se están dando casos de que los defensores de los PIAS están siendo señalados e incluso criminalizados. Muchas gracias, Daniel. A la luz del principio de no contacto, ¿cuál sería la consecuencia de la creación de una reserva para indígenas en aislamiento con concesiones forestales operando en el interior? Bueno, el principio de no contacto es el principio fundamental de la protección de los pueblos sin aislamiento. Considera que es un derecho humano el aislamiento y además una estrategia de supervivencia para preservar su vida y su autonomía. Este principio está asociado a la interagibilidad de los territorios, es decir, implica identificar las áreas y los territorios donde se encuentran e implementar medidas de protección efectivas para prevenir justamente el ingreso de personas externas. Entonces, sí es cierto que en el contexto de la categorización de la Reserva Territorial de Madre de Dios, se viene proponiendo por parte del Estado peruano la creación de reservas con concesiones forestales activas en su interior. Se le ha denominado reservas con carga y que se basa en dos premisas principales. Uno, la posibilidad de la armonización de derechos entre concesionarios y el derecho a la vida de los pueblos sin aislamiento y por otro lado, la posibilidad de controlar y manejar situaciones de riesgo a través de planes de contingencia. Bueno, este tipo de propuesta está contrario al principio de no contacto de pleno porque no respeta la intangibilidad de los territorios. Y lo que daría sería amparo a una situación de riesgo permanente de contacto y conflicto y además tendría un efecto muy práctico en el sistema de protección actualmente presente en Madre de Dios, es decir, la red de puestos de control existente, dado que al desarrollar este sistema de puestos de control se ubica en la parte, digamos, en áreas circundantes a la reserva y al desarrollar actividades al interior de la reserva no podría ser posible monitorear situaciones de riesgo o prevención de situaciones de riesgo que podrían afectar a los pueblos en aislamiento por contacto, por contactos. Entonces, es un precedente muy peligroso, entiendo, incluso a nivel del continente, dado que existe un consenso en relación a la implementación de la protección a través del principio de los contactos asociados a la intangibilidad. Muchas gracias. Finalmente, y porque lo mencionaste, el Estado peruano ha señalado en diferentes espacios que la implementación de planes de contingencia es una medida efectiva para la protección de los PIAF frente al contacto con terceros. Desde tu experiencia, ¿podrías explicar cómo funcionan los planes de contingencia en Perú y si estos efectivamente garantizan o pueden garantizar los derechos a la luz de este principio de no contacto? Bueno, los planes de contingencia son unos instrumentos específicos en los cuales se establecen una serie de procedimientos para que actores externos, distintos actores externos, respondan a escenarios, a distintos escenarios que se puedan presentar con pueblos en aislamiento. Desde el encuentro de evidencias hasta, digamos, situaciones de proximidad física. Entonces, básicamente, efectivamente, los planes de contingencia son para prevenir que se acabe precipitando un conflicto o un contacto. Bueno, los planes de contingencia, digamos, se desarrollan en base a experiencias previas y a una serie de premisas basadas en el principio de no contacto, ¿no? Y, digamos, es un poco la implementación del sentido común. Es básicamente alejarse y evitar que pueda producirse un contacto o un conflicto, ¿no? Entonces, estos son instrumentos que son orientativos, principalmente, pero no son una garantía de que, digamos, que un encuentro, sobre todo cuando hay proximidad física con pueblos en aislamiento, no derive en, digamos, en situaciones de alto riesgo muy peligrosas para ambas partes, ¿no? Entonces, hay que pensar que este tipo de situaciones son situaciones de alto riesgo en el cual ambas partes están en situación de tensión. Entonces, es muy impredecible, digamos, saber qué es lo que va a pasar. Y tenemos numerosas, digamos, situaciones, ejemplos, ¿no? A lo largo de la práctica de la protección en la región de esta situación, ¿no? Entonces, realmente los planes de contingencia deberían entenderse como instrumentos que son complementarios a la medida principal de protección, que es asegurar la intangibilidad de los territorios. Y en ese sentido... Hemos llegado al tiempo. Perdón la interrupción. Nos hemos pasado ahí 30 segundos, pero ya habrá oportunidad cuando tengan las conclusiones finales. Voy a dar paso ahora a darle la palabra al Estado por un tiempo de 10 minutos para que también pueda hacer el interrogatorio al testigo. Adelante. Gracias. Gracias, con su venida, señores comisionados. Bueno, reiterarles el saludo a todos y todas. En principio, en base a que nosotros tenemos un poco más preguntas que la de la parte peticionaria, le pediríamos, por favor, al señor Rodríguez que las respuestas sean cortas, ¿no? No estamos llevando preguntas inductivas, básicamente de respuestas de si conoce o no conoce. Recedíamos mucho que las respuestas también sean cortas. Afectos de tener, pues, el tiempo adecuado para responder la integridad de nuestra pregunta. Señor Rodríguez, una primera pregunta que nos parece importante señalar es si usted tiene o ha mantenido una relación laboral con la FENAMAD y precise, por favor, el tiempo en que desempeña dichas funciones o ha desempeñado. Sí, trabajo como asesor de FENAMAD y inicié mi relación con FENAMAD en el año 2003 como voluntario y en distintos periodos he venido desempeñando labores como parte de su equipo. Gracias. ¿Nos puede precisar si usted ha asesorado a alguna organización indígena a la representación nacional dentro de la Comisión PIASI? De ser afirmativa su respuesta e indique, por favor, el periodo de tiempo. ¿De la Comisión PIASI? ¿Puede aclarar, no? Sí, claro, la Comisión encargada de ver el tema de la recortabilización. El nombre es bastante largo, pero lo vamos a denominar Comisión PIASI para Efectos. Sí, bueno, mi participación en ese proceso ha sido como asesor de FENAMAD, que no es miembro de esa comisión. Claro, AIDESEP forma parte, FENAMAD forma parte de AIDESEP y AIDESEP sí forma parte. Gracias. Una primera pregunta en relación a su intervención anterior es, si usted conoce el informe de la Comisión Interamericana sobre Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, que se descubrió en el año 2014. ¿Tiene conocimiento de ese informe? Sí. Sí. Por favor, para acá. Sí, sí, sí. No sé si se me escucha, sí. Sí se me escucha. Sí, ah, ok, gracias. Sí, debe ser el mío en internet. En base a esa respuesta afirmativa, dentro de ese informe, dentro de sus recomendaciones, existe una recomendación que es la número 12. Esa recomendación señala en algún, creo que usted la conoce, si no, sí, la puedo leer si usted gusta. La misma refiere que cuando existen licencias vigentes de los estados, ¿no? Donde, como es el caso de lo que mencionó de concesiones con carga, el estado debe revisarlas para su modificación, pero la Comisión hace una cápita importante que dice su modificación en el tiempo. ¿Usted está de acuerdo con esa observación de la Comisión? Bueno, yo lo que entiendo es que la protección de los pueblos en aislamiento, sobre todo en situaciones o contextos en los cuales se encuentran personas y se están desarrollando actividades de alto impacto al interior de su territorio y existiendo, además, repetidas situaciones de riesgo que han sido documentadas tanto por las organizaciones indígenas como por el Estado, que es una cuestión urgente, la implementación de medidas. De hecho, así es como se entiende. Gracias. Bueno, esa era una pregunta un poco para seguir en relación de su declaración anterior. Bueno, en base a lo que nos había señalado de su participación, tanto como asesor de la FENAMAT y haber participado también en la Comisión de Organización, en esta comisión que le denominamos Pies, para reducir palabra, quisiera saber si usted tuvo conocimiento que durante el año 2021 las organizaciones indígenas en dos fechas, el 19 de febrero y el 6 de abril, solicitaron tiempo para la evaluación de esta propuesta. No sé si tiene conocimiento, esa sería la pregunta. Sí, tengo conocimiento. Ya. En este periodo de tiempo, 2019-2021, ¿a usted le parece que este periodo de tiempo ha sido suficiente? No entiendo el sentido de la pregunta. No sé si... Claro, sí, la reformulo, no hay ningún problema. Lo que le había mencionado es que hay un pedido de las organizaciones durante el año 2019-2021, para que éstas puedan estudiar con paciencia y detenimiento las propuestas que se habían formulado. Usted me dijo que sí las conocía, que sí sabía de este periodo de tiempo las actividades. Entonces, mi segunda pregunta va referida. ¿A usted le parece que este periodo de tiempo, del 2019-2021, es suficiente para esta evaluación por parte de las organizaciones? Yo creo que existen unas discrepancias, digamos, de raíz en relación a este proceso de la categorización, en el cual existe, de hecho, una propuesta original de categorización que fue aprobada por la comisión y que posteriormente fue cambiada, digamos, se cambió de alguna manera y se introdujo esta nueva propuesta de categorización con carga, en la cual, digamos, se daría cabida a que las empresas pudieran seguir operando hasta el final del tiempo de su construcción. Claro, gracias. En principio, creo señalarle, no, no quiero hacer una intervención, pero le quiero preguntar, en todo caso, si usted conoce, que hay tres propuestas que ahorita se encuentran en debate, las mismas que fueron presentadas en el año 2019 y han sido todavía materia de análisis por las organizaciones hasta la fecha, ¿no? No voy a detenerme ahí porque hay otras preguntas más importantes todavía. Me gustaría saber si en el marco de su expertise como asesor, usted tuvo conocimiento que con fecha 27 de julio del 2022, en la 29 de sesión de la comisión, los representantes de la comunidad indígena no participaron y que esta fue suspendida por esa razón. ¿Tuvo conocimiento de esa actuación? Creo que sí. Gracias. En atención a lo urgente, que es la categorización, aquí todos estamos de acuerdo con esa premisa, considera necesario que para la votación de estas tres posibilidades que existen, usted ha mencionado una de ellas, que es la propuesta por el Ministerio de Cultura, para la toma de decisión, ¿resulta absolutamente necesario que 15 de los participantes emitan su votación en una sesión o no es necesario? ¿Se podría tomar esta decisión por mayor? Si me va a interrumpir, le gustaría que me cortara un tiempito, por favor, para poder seguir mis preguntas. Sí, perdón, pero lo que pasa es que me parece que la pregunta no tiene que ver con el objeto de la declaración. Están hablando de un proceso interno, así que me gustaría que el representante del Estado tenga en cuenta el objeto de la declaración para formular sus preguntas. Muchas gracias. Sí. Antes de preguntarle, solamente responder a... Solo un momento, está corriendo el tiempo, así que quisiera solo pedirle al Estado que tratara de ser muy concreto en sus preguntas. Quedan dos minutos cuarenta y ocho segundos. Sí, gracias, señor comisionado. Le pediría los treinta segundos de la declaración también que tuvieron en acceso los representantes, justamente para terminar una pregunta, nada más. Sí, voy a tratar de ser más concreto. En principio quería preguntarle en todo caso al señor declarante, si usted considera que la decisión de la recategorización debe realizarse en el corto posible, debe ser el caso en el transcurso de este año. ¿Usted considera que esto es necesario? Sí, es necesario, claro. Gracias. Última pregunta y con esto a cabo. Señor Rodríguez, ¿tiene conocimiento de las coordinaciones que se vienen efectuando entre la FENAMAT, con órgano inscrito a IDESET, ya lo hemos mencionado, el Ministerio de Cultura a efectos de monitorear y patrullar las cuencas del acceso a la Reserva Territorial de Madre de Dios? De ser afirmativa su respuesta, le agradecería, por favor, nos comentase qué acciones se han venido a desarrollar. Sí, bueno, se desarrolla un trabajo de monitoreo en áreas, en sectores estratégicos, sobre la base de un sistema de protección y que implica trabajos de monitoreo, identificación de amenazas y respuesta a contingencias que pudieran presentarse. Comisionado, está sin audio, comisionado. Perdón, muchas gracias, comisionado. Le pregunto al Estado si tiene otra pregunta, porque sí escuchamos la respuesta de la persona. No, señor comisionado, tenemos otras preguntas, pero no va a alcanzar el tiempo y en aras del cumplimiento del tiempo otorgado vamos a concluir por el momento. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a un lapso de 20 minutos en el cual la comisión también hará preguntas. Y para ello, vamos a seguir el siguiente orden. Primero le pregunto a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troy Tiño, relatora de pueblos indígenas, si tiene alguna pregunta. Gracias, señor comisionado presidente de esta audiencia. Un saludo respetuoso para las partes, para la parte peticionaria de este proceso y para la ilustre representación del Estado peruano. Yo tengo dos preguntas que quisiera poderle hacer al testigo. Usted ha hecho en este contexto, incluso con las preguntas del Estado, las consideraciones que usted como experto sobre las acciones que usted consideraría representan los mayores peligros que pueden atentar directamente con el principio de no contacto por razón de los pueblos Piazzi, ¿verdad? Esa pregunta en relación con esta otra, si usted me permite, presidente, las medidas que usted consideraría necesarias, fundamentales que realizara el Estado para, si en caso de que fuera así, reparar daños, las acciones, los efectos, los riesgos que esta situación de contacto con estos pueblos y este principio del que he hecho mención. Para la propia subsistencia de estos grupos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Bueno, es una pregunta compleja. Estamos hablando, yo quería hacer un inciso en relación a este pueblo. Este es uno de los pueblos más emblemáticos en situación de aislamiento. Hay unos 185 pueblos en todo el continente. Y este es uno de los pueblos más emblemáticos y que ocupa un territorio más amplio. Estamos hablando de un territorio de casi 8 millones de hectáreas entre tres regiones de Perú y además la frontera de Brasil. Es un pueblo transfronterizo. Entonces, estamos hablando de una diversidad muy grande de situaciones de riesgo. Y en concreto, nos estamos centrando en un sector, digamos, de ese territorio, que es el área de jurisdicción, digamos, del peticionario de FENAMAD. Entonces, como mencioné en mi intervención, la situación que enfrenta este pueblo es una situación, digamos, muy especial, en el sentido de que, digamos, este pueblo ha estado, digamos, oculto, completamente oculto, prácticamente hasta el año 2011 no había imágenes, no había, digamos, había simplemente evidencias, digamos, que se contaban de manera oral o se registraban de manera indirecta. Pero en el año 2011, digamos, se produce la salida de este pueblo a determinados puntos de la región de Madrid. se inaugura una nueva etapa de situaciones de emergencias en las cuales hay que estar respondiendo continuamente. Entonces, las razones por las cuales esto ha pasado no las sabemos. Hay que mirar, quizás, un tiempo atrás, finales de los años 90 hasta mediados de los años 80, perdón, de los 90 al 2007, hubo, digamos, como una década de invasiones de miles de madreros a su territorio, digamos, en el llamado Bund de la Caoba. Entonces, en esa época, que es justamente la época en la cual FENAMAD empieza a impulsar, digamos, la protección de los territorios, la creación, el desarrollo de metodologías de protección, ¿no? Digamos, cómo ha influido, digamos, esa presencia de madreros, esos conflictos que ha podido haber, esas violaciones de derechos que ha podido haber, cómo han influenciado en la situación que estamos viendo ahora, ¿no? Por eso es importante, digamos, poner todo esto en, digamos, en una línea de tiempo. Estamos hablando de la historia de un pueblo. Es un poco lo que está en juego, ¿no? La historia de un pueblo. Y qué es lo que va a pasar de aquí adelante. Entonces, ¿qué demanda eso desde un punto de vista de la práctica de la protección? En el cual, como mencionaba antes, estamos hablando de instrumentos muy referenciales, como planes de contingencia. Es decir, bueno, hay unos mecanismos, digamos, unos protocolos o orientativos generales de cómo reaccionar cuando se produce una situación de encuentro, ¿no? En una parte de un sector de Madre de Dios, por ejemplo, en el año 2011 empieza a salir un pueblo, un grupo de este pueblo, y a realizar salidas periódicas al Alto Madre de Dios, incluso establecer diálogos con personas externas. Entonces, lo que ocurre ahí, esa es una situación completamente distinta, porque, digamos, ¿cómo se maneja una situación así? ¿Se responde al llamado de hablar o no? ¿Están en aislamiento? ¿Quieren salir o no? Entonces, ahí hay una interpretación por parte de las personas, sobre todo la población local, es que, bueno, cuando se hacen visibles es que quieren salir. Entonces, básicamente, lo que hay es que acercarse a ellos. Y, en esa situación, lo que ha pasado es que se han producido varias muertes en encuentros con los mascopiros. Es decir, muy probablemente los mascopiros lo que quieren es, o lo que están interesados es, a lo mejor, digamos, tener acceso a determinadas herramientas o determinados bienes o simplemente curiosidad por acercarse a otros, pero no quieren salir de su territorio, ¿no? No quieren dejar el aislamiento. Entonces, ¿cómo eso se interpreta desde dentro de la lógica de las políticas públicas? Porque, básicamente, lo que se está exigiendo de nosotros es, básicamente, dar un paso atrás y tratar de interpretar qué está pasando. El elemento clave de esa relación que se establece en la distancia, porque eso es, básicamente, el aislamiento, es establecer... Los pueblos en aislamiento establecen una relación de distancia con nosotros. Lo que es el fundamento, la forma en la que hay que reaccionar, en nuestra opinión, sobre ese tipo de circunstancias, que son totalmente, digamos, inusuales, ¿no? Es, básicamente, generar toda una serie de cordones de protección. Es decir, digamos, implementar las medidas necesarias para que, en esta situación tan compleja, no se acrecienten los riesgos. Y eso implica, principalmente, la protección de los territorios. Es decir, si, digamos, las organizaciones y si el Estado, ¿no?, a través de, digamos, de trabajos en campo costosos, complicados, y en los cuales ha habido mucho esfuerzo, se ha identificado que en determinadas áreas estamos más copidos, la idea es que no haya gente ahí, ¿no? Por otro lado, estamos hablando de protección territorial, pero también hay que pensar que estos pueblos, digamos, son altamente vulnerables a nivel epidemiológico. Entonces, digamos, esta protección territorial tiene que ir también asociada a una protección, digamos, de estas áreas en términos, digamos, de salud, ¿no? Es decir, de manera que, digamos, se minimice la posibilidad o el riesgo de que haya transmisiones de enfermedades y en caso de que las hubiera, se pudiera responder, ¿no? Por otro lado... Tal vez, perdón que lo interrumpa, pero varios comisionados queremos hacer preguntas y quisiéramos pedirle que sea muy concreto al momento de responder. Vale. Le pregunto al comisionado, le agradezco mucho, y le pregunto al comisionado Joel Hernández si tiene alguna pregunta. Gracias, presidente. Muy breve. Solamente preguntar al testigo si tiene conocimiento él de puntos de coincidencia entre peticionarios del Estado sobre los riesgos que enfrenta los Piazzi y, de ser el caso, ¿cuáles serían estos riesgos en donde hay acuerdo entre las partes? Bueno, en situaciones, por ejemplo, que se, digamos, en determinados sectores, digamos, sí hay un... A ver, el caso es que se trabaja conjuntamente en la red de puestos de control que ha sido impulsada por las organizaciones indígenas desde el año 2015, ¿no?, ha empezado a haber una presencia del Estado, ¿no? Entonces, es en esa, digamos, en esa situación, en ese contexto que se realizan, como decía anteriormente, una serie de trabajos de monitoreo, identificación, de presencia de los pueblos en aislamiento para, de alguna manera, digamos, proteger determinados sectores, ¿no? Lo que ocurre es que la protección de los territorios y estos sistemas de protección tienen que ser en toda la integridad del territorio y lo que ocurre es que, digamos, el Estado funciona en base a figuras de protección que son las reservas que no ocupan toda la, digamos, la extensión del territorio. Entonces, si no se protege toda la integridad del territorio y quedan espacios, grandes espacios, en los cuales hay presencia de actividades y de, digamos, de actividades extractivas y de personas, de alguna manera lo que se, digamos, lo que se protege por un lado queda desprotegido por el otro y el resultado es que los riesgos se mantienen, ¿no? Entonces, hasta ahí podría comentarle. Muchas gracias y pregunto a la comisionada Roberta Clark si desea hacer alguna pregunta. Gracias, comisionera Lohan y buenas tardes a todos. Y a los que 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 en tu testimonio, You spoke about the need for protection of people in isolation, especially where there are high-impact activities, I think is what you said. And so I want to ask you, are you aware of whether or not the state undertook any of these protection mechanisms, which would have been needed? And if they did, what were the measures taken, what were the protection measures taken, and with what impact? So that's my first question. Secondly, I wanted to ask, are there any exceptions to the no contact for people in isolation? And then thirdly, if the usage of the territory is not exclusive, what are the conditions, the legal and legitimate conditions, under which third parties can have access to the territories? And in that regard, have the affected communities been consulted? Sorry, the first question. I'm sorry, I should have written. Sure. The first question, you spoke about the need for protection of people in isolation where there are high-impact activities. Yes. And I'm asking you, are you aware of any protection mechanisms, some measures that have been undertaken by the state? And if so, what were these measures and with what impact? Right. The problem is that there hasn't been proper measures taken, even when there's widely documented evidences of the impacts, particularly lobbying companies, and operating in some sectors of the territory. Building roads and bringing loads of workers who are also in, you know, in danger as well, you know. And these kind of activities are, you know, I mean, it's quite complicated for an indigenous organization in such a huge territory to document what happens. And particularly when there's, you know, areas where structures operate in conditions of illegality, because it's very dangerous. And also, you know, you know, you know, you know, you're not allowed to go inside of those areas. But now we have satellite technology and the Peruvian government has its own platform, you know, you know, the information of the high impact of these activities actually in areas that have been identified by the and acknowledged by, officially acknowledged by the Peruvian state of the presence of these peoples. So actually, this, 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 that's one of the, the weakness, you know, and, 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 and leaves us with a question if, 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 if the authorities are investing, you know, resources and effort in protecting some, some part of the territories, why, when there's also information that this high impact activities are being, you know, you know, implemented, you know, implemented, and there's no action taken, and that's also very, you know, that that's, that's an important question to ask. So you're saying, you said that no proper measures, but I just want to get a sense of what kind of measures, whether they, they are of no consequence or not. Is there anything that the state is doing to protect, I understand you're saying that it's of little impact, but I just want to have a sense of what were the measures being undertaken? Well, the first, the first measure is that once the territory of, 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 of the indigenous people in isolation is identified, it should apply the measures to secure those territories from the presence of others, and particularly high impact, you know, activities. Muy bien, muchas gracias. Pregunto al comisionado Carlos Bernal, si desea hacer preguntas. Sí, muchas gracias, presidente. Quisiera yo tomar una parte de una pregunta de la comisionada, claro, que no fue, no fue desarrollada, y con la que yo también estoy de acuerdo, es, es lo siguiente, es que, pues, la medida de no contacto, de no contacto, pues es, si uno la convierte en un derecho, pues es un derecho absoluto, es un derecho absoluto que en principio no, no admitiría excepciones, y en segundo, y asimismo, pues es un, es un derecho absoluto muy complicado de hacer cumplir, porque implicaría incluso hacerlo cumplir en contra de la voluntad de los propios indígenas en aislamiento, que, como usted, como usted muy bien ha mencionado, señor testigo, a veces tienen curiosidad, y entonces intentan salir y tener algún contacto con otras personas. Entonces, yo quisiera preguntarle por dos cosas. Uno, lo mismo que preguntarle a la comisionada Clark en su pregunta, y es, si usted piensa que hay excepciones justificadas a ese nuevo contacto, y esas excepciones, ¿qué peligro te traerían sobre esa comunidad? Y en segundo lugar, si hay algunas alternativas, alternativas a este no contacto, es decir, por ejemplo, que, no sé, crear algún régimen de regulación, de morigeración, en caso de que haya un contacto, o por ejemplo, para minimizar los riesgos para la salud, también entiendo que hay riesgos de afectación psicológica, que la comisión en un informe de 2013 describió muy bien. Es decir, ¿cuál debería ser unos protocolos que el Estado podría poner a funcionar? ¿Por qué? Pues porque la idea de cercar el asunto y mantener una vigilancia casi militar sobre esos territorios es muy difícil de implementar, casi imposible de implementar sobre territorios tan vastos. Entonces, quisiera preguntarle a usted por ese tipo de medidas alternativas. Muchas gracias. Bueno, es una... Realmente, el principio es la protección de la vida y de la integridad, y no hay otra forma de protegerlo, digamos, la vida de estos pueblos que evitar el contacto. Es así. En caso de que se produzca un contacto, pues van a suceder, pues se supone que van a suceder situaciones que pueden ser catastróficas para el pueblo. Eso, digamos, nos enseña la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, yo desde ese punto de vista, hablo desde el punto de vista de la protección, ¿no? Digamos, no tiene demasiada cabida en negociar, digamos, el derecho de la vida con derechos económicos, ¿no? Esa es un poco la situación. Desde el punto de vista de la protección, digamos, hay que implementar una serie de medidas para evitarlo. Evitar entrar en contacto y, sobre todo, respetar el derecho de autodeterminación de ese pueblo, ¿no? Es decir, que ellos mismos decían sin que haya interferencia externa y sin que, además, ocurra lo que históricamente ha ocurrido. Es decir, a estos pueblos, las políticas públicas en el continente, principalmente en los países amazónicos, ha sido, digamos, atraerlos para poder, digamos, atraerlos, digamos, ofreciéndoles objetos o herramientas para poder pacificarlos y misionizarlos, ¿no? De manera que se pueden abrir territorios al desarrollo. Es en esa base que surge el principio de no contacto como política pública en Brasil a mediados de los 80 y surge como política pública desde dentro del propio gobierno. Y, a partir de ahí, es que se incorporan las organizaciones indígenas de Perú y, digamos, que, de alguna manera, lo que se ha venido tratando desde hace dos décadas es que eso se convierta también en una política pública, ¿no? Obviamente, yo entiendo, digamos, el contexto de la pregunta. Estamos hablando de un contexto de, digamos, en los cuales las fronteras económicas están avanzando hacia los últimos lugares del planeta y son estos últimos lugares en los que quedan recursos, ¿no? El territorio de los Mascopiro ya estuvo, digamos, como mencioné, a partir de la mitad de los 90 afectada por un boom de la caoba. Estuvo afectada más adelante también por, digamos, la promoción hidrocarburífera que, afortunadamente, no avanzó. Actualmente hay todo un proceso de avance de la colonización, etcétera, actividades ilegales en ese territorio. Entonces, bueno, desde un punto de vista de la protección y de los derechos humanos la pregunta sería esa, ¿no? No serían negociables. Y, obviamente, es un reto, ¿no? Ese es un reto y, por eso, digamos, de alguna manera es lo que estamos luchando, ¿no? Por eso. Muy bien. Muchas gracias. Hemos llegado al tiempo que teníamos. Agradecemos mucho al testigo y pasamos ahora a escuchar la declaración de Majel Velázquez en calidad de testigo ofrecido por el Estado peruano. El señor Velázquez declarará sobre el procedimiento de recategorización de reserva territorial, Madre de Dios, sigo por el Estado peruano. ¿Hay un micrófono abierto? Perdón, señor, ahí estamos. El señor Velázquez declarará sobre el procedimiento de recategorización de la reserva territorial, Madre de Dios, y de las acciones que el Ministerio de Cultura estaría ejerciendo a favor de la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan en la reserva territorial, Madre de Dios. El Estado tendrá hasta 10 minutos para realizar su interrogatorio. Posteriormente, la parte peticionaria, 10 minutos, y finalmente la comisión también tendrá tiempo para hacer su interrogatorio. Pido, por favor, que las preguntas sean lo más concretas posibles, e igualmente el testigo, sus respuestas lo más concretas posibles. Así que, dejo la palabra al Estado. Muchas gracias, señor comisionado. Buenas tardes, señor Majed Velázquez. A continuación, voy a proceder a realizar algunas preguntas vinculadas al presente caso. La primera pregunta es, ¿qué acciones se vienen implementando a través del Ministerio de Cultura para la protección de la población piase? Muy buenas tardes, señores representantes y señores comisionados. Desde el año 2011 a la fecha, el Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, viene implementando políticas y acciones para la protección de los derechos de los piase. Entre las principales normas que están relacionadas a los siguientes temas, la protección territorial, la aprobación normativa específica para la protección de los derechos de los piase, el trámite de nuevas solicitudes, la creación de reservas indígenas, y la generación de alianzas con entidades del Estado, organizaciones indígenas, comunidades nativas, en el marco del régimen especial transsectorial de protección de los derechos de los piase. Con respecto, me interesaría comentar que el Estado peruano ha categorizado siete reservas indígenas y territoriales ubicadas en las regiones de Cusco, Madre de Dios, Ucayali, Loreto y Huán, las cuales abarcan una superficie que corresponde al 3.2% del territorio nacional, y asimismo ha reconocido de manera oficial a 20 pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, y cuatro solicitudes de reserva indígena se encuentran en estado de trámite. Ahora bien, en relación con los territorios de los piase y de los pueblos indígenas, Mashupiro, Yora y Amahuaca, el Ministerio de Cultura ha realizado diversas intervenciones, siendo principalmente las que mencionaré, intervenciones en las playas del Alto Madre de Dios, la implementación del programa de capacitación para los agentes de protección y la creación de un grupo de trabajo multisectorial encargado de coordinar medidas urgentes de protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial que habitan y se desplazan en áreas no comprendidas en reservas indígenas y territoriales, entre otras acciones. Gracias. En la línea de lo señalado, entonces, ¿podría precisar qué espacios de coordinación mantiene el Ministerio de Cultura con los representantes de las poblaciones indígenas? El Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, ha fortalecido los espacios de coordinación con las organizaciones indígenas involucradas en la defensa de los derechos de los piase. Esto se ve reflejado en el trabajo conjunto en campo y coordinaciones realizadas entre los agentes de protección y los especialistas del Ministerio de Cultura y los miembros de la Federación Nativa de Madre de Dios, Penamat, a través de los monitoreos y patrullajes en las principales cuencas de acceso a la reserva para evitar los ingresos de terceros no autorizados o identificar amenazas a estos territorios. De esta manera, viabilizamos el derecho de la participación y representatividad de los pueblos indígenas en las acciones que lleva a cabo el Estado para proteger los derechos de los piase. Gracias. En la línea de la pregunta anterior, ¿podría precisar cuáles son las funciones de los puestos de vigilancia y su relación con la protección de los territorios de los piase? Sí. Efectivamente, para garantizar la protección de los territorios de los piase, el Ministerio de Cultura ha implementado una red de 15 puestos de control y vigilancia, debidamente equipados y ubicados en zonas estratégicas de las principales cuencas de acceso a las reservas, los mismos que han ido incrementándose progresivamente en el tiempo. Vale precisar que a través del Ministerio de Cultura se tiene previsto la construcción de cuatro nuevos puestos de control y vigilancia en el ámbito de las reservas creadas durante el año 2021. Además, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Ministerio de Cultura ha fortalecido el equipamiento de los puestos de control y vigilancia, con lo cual hemos mejorado nuestra capacidad operativa. Además, los puestos de control y vigilancia implementados actualmente suman 55 agentes de protección. Perdón, señor. Perdón, sí. ¿Quién servido? Julián, habrá parte de los peticionarios. Discúlpeme, señor comisionado. Solamente quisiera hacer un comentario. El reglamento de la comisión explícitamente dice que los testigos no podrían leer. Entonces, me da la sensación que el señor testigo está leyendo. Así que le pido al comisionado que le solicite al testigo que no lo haga. Muchas gracias. Es buena la observación presentada por la representante. Sin embargo, también nosotros consideramos que si no consta que el testigo está leyendo, en teoría no está leyendo y en principio son preguntas que se le han formulado, evidentemente con anticipación del caso, no podría aventurarse a señalarse que el testigo estuviera leyendo. En todo caso, recogemos esa recomendación, pero por parte del Estado peruano no la compartimos. Gracias. Muy bien. Por favor, detener el tiempo. Y digamos, en la medida que tengamos preguntas concretas, respuestas concretas, nos permitirá desarrollar el interrogatorio con normalidad. Así que, digamos, continuemos con el interrogatorio, por favor, a manera de que podamos cumplir con el tiempo. Yo no tengo en este momento una certeza de lo que se ha señalado, así que simplemente que se vuelva a restablecer el tiempo y sí pediría, como lo dije al inicio, preguntas concretas, respuestas concretas. Gracias. Así será, comisionado. Sin embargo, nos interrumpió en el desarrollo de la pregunta. Entonces, le pediría, por favor, al declarante que continúe con su exposición. Por favor. Bueno, comentar que a la fecha son 55 agentes de protección que cumplen labores de patrullaje, ya sea en el aspecto terrestre y fluvial, y también hacen acciones de monitoreo. Estos agentes tienen por objetivo, tienen el propósito de hacer una coordinación intersectorial con las autoridades locales, con las autoridades comunales y con las organizaciones indígenas, y realizan una importante labor de coordinación con las autoridades sanitarias locales. Vale precisar que, en este caso, los agentes de protección participan activamente en diversas actividades preventivas y de atención de salud para pueblos en contacto inicial, así como la parapoblación que se encuentra adyacente a las reservas indígenas o territoriales. Gracias. Bien, en el marco del sentido de la pregunta anterior, nos gustaría que nos precise qué otras acciones diferentes a los puestos de control y vigilancia se vienen implementando a favor de las presuntas víctimas. En específico, con relación a los pueblos indígenas, Mascopir o Yoria y Amahuaca, el Ministerio de Cultura tiene la rectoría del régimen especial transsectorial de protección de los derechos de dichos pueblos. En tal sentido, coordina y ejecuta acciones de forma conjunta con las entidades públicas competentes y con la Federación Nativa de Madre Dios, FENAMAT. Por lo tanto, ha hecho medidas específicas para garantizar sus derechos y el Ministerio de Cultura implementa, desde 2011 hasta la fecha, diversas medidas, por ejemplo, las coordinaciones con el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud de Madre Dios, para la atención a las comunidades nativas aledañas a las reservas, con el fin de garantizar lo que nosotros... Gracias. ...protección sanitaria. Gracias. Bueno, lo voy a interrumpir ahí, por favor, para seguir a las segundas preguntas, no nos vaya a agotar el tiempo. Me gustaría, por favor, ya refiriéndonos al tema de la recategorización que se ha mencionado previamente, ¿qué información usted conoce sobre las acciones que la Comisión PIASI, a cargo de la recategorización de la Reserva Territorial de Madre Dios, ha venido implementando? Por favor. Bueno, el Ministerio de Cultura, como presidencia de la Comisión Multisectorial PIASI, ha cumplido con convocar a sesiones ordinarias a fin de evaluar la ruta para la referida de ecuación, que incluye la ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios por la Comisión Multisectorial, habiendo emitido la última convocatoria el 20 de julio del 2021. Sin embargo, no se ha logrado un consenso con todos los miembros que forman parte de la Comisión Multisectorial, conforme con el procedimiento de toma de decisiones de la Comisión, respecto de la ruta legal a cargo de las autoridades forestales, tanto a nivel regional y a nivel nacional. Aplicar este caso de las concesiones forestales superpuestas en el ámbito de la ampliación de la Reserva. Por lo tanto, la categorización no ha sido posible. Sin perjuicio de ello, el Ministerio de Cultura continúa implementando sus acciones de protección de los derechos de los PIASI, Mashcopiro, Yore y Amahuaca, y durante el segundo semestre del presente año, se proyecta retornar las coordinaciones para encontrar una mejor solución en el marco de la protección de los derechos de los PIASI de la Reserva Territorial Madre de Dios. Gracias. Con esta pregunta voy a concluir, agradeciéndole claramente su participación. Y esta pregunta va relacionada a la participación de la FENAMAT, en este caso de la organización a la cual pertenece, como integrante de esta comisión, no la FENAMAT, sino la IDC. Y que nos mencione, por favor, cuál ha sido el nivel de participación que ellos han tenido en las últimas decisiones que se han tomado al interior de esta comisión. Por favor. En el marco de la primera fecha de la 29 sesión de la Comisión Multisectorial PIASI, el Ministerio de Cultura para el 19 de marzo del 2021, y a pesar de haber remitido oportunamente y en varias ocasiones los documentos que conforman el expediente de adecuación, las organizaciones indígenas, en este caso de CEP, a la cual pertenece FENAMAT, señalaron que no contaban con la insuficiente información para tomar la decisión como miembros de la referida comisión. Por lo tanto, por lo tanto, la solicitud de las asociaciones indígenas y por acuerdo de la Comisión Multisectorial se postergó por 15 días el desarrollo de la sesión, a fin de que las organizaciones puedan seguir revisando los documentos y tomen una decisión debidamente informada. En dicho plazo, el Ministerio de Cultura convocó a las organizaciones a una reunión informativa a fin de brindar información sobre las propuestas en el marco de la adecuación a las que no asistieron. Gracias. Sin perjuicio de ello, sí. Gracias. Sí, con esto vamos a cerrar porque ya queda solamente un minuto. Por favor, le pediría que nos mencione qué acciones diferentes al control de vigilancia que ha mencionado hace un momento se vienen implementando a favor de las presuntas víctimas. Sí, claramente estábamos explicando en relación a lo que es la aprobación del Plan de Atención para Indígenas Mascopiro presentes en las playas de Alto Madre de Dios, así como la constitución de un grupo de trabajo multisectorial para atender esta situación. Además, en el marco del control y vigilancia, hemos desarrollado durante el año 2022 131 patrullajes y cuatro monitoreos con el fin de identificar amenazas alrededor de la Reserva Territorial de Madre de Dios. Gracias. Señor comisionado, para respetar el tiempo otorgado, nos vamos a quedar ahí. Entiendo que van a haber preguntas en la parte que corresponda a la comisión y profundizaremos en ese detalle cuando corresponda. Muchas gracias por el tiempo otorgado y quedamos atentos. Muy bien, muchas gracias. Corresponde ahora que los peticionarios tengan 10 minutos para interrogar. Derivado de la observación que se hizo en el desarrollo del interrogatorio anterior, sí quiero recordar que efectivamente el reglamento establece que los testigos no pueden leer sus declaraciones ante la comisión. En este caso, pues estamos en un formato virtual. Yo no tengo elementos para decir si se está leyendo o no se está leyendo, pero sí nos ayudaría mucho que fueran preguntas concretas, respuestas muy concretas para poder desarrollar el interrogatorio. Así que le traslado la palabra por 10 minutos a los peticionarios. Muchísimas gracias, señor comisionado. Buenas tardes, señor declarante. Un poco para seguir en lo que estaba preguntando el representante del Estado. Se estaba refiriendo al proceso de recategorización y a la participación o no, digamos, de las organizaciones indígenas. Yo quisiera saber, FENAMAD y AIDC presentaron una carta múltiple, la 001 del 2021, del 25 de marzo del 2021, en el que se señalan, digamos, algunas razones por las cuales no se participó en la sesión y donde se han establecido las barreras de participación, la falta de rigor en el espacio de la sesión 29. Quisiera saber cuál es, digamos, la respuesta que ha dado el Estado a esa carta específica y a este proceso de participación amplio, que tenga rigor y, digamos, que sea un proceso participativo informado, no solamente de información, sino de información. La pregunta está siendo, está induciendo a una respuesta. Usted había apreciado que tendría que ser cortas. Solamente lo comento. Quisiera saber cuál es la respuesta del Estado frente a esa carta enviada por las organizaciones indígenas. ¿Testigo, por favor? Sí, el 25 de marzo se permitió ese oficio convocando a las funciones indígenas para que puedan ser informadas, a la cual, en este caso, no se logró aconquetar precisamente la participación de las funciones indígenas. Posterior a ello, hemos estado buscando la manera de poder establecer la comunicación y encontrar estos canales de consenso en relación a que se pueda conocer y, sobre todo, identificar las tres propuestas que en cada una de ellas ya ha sido, de cierta forma, analizado a través de la Comisión Multisectorial. Vale precisar que, en este caso, la Comisión Multisectorial es la que se encarga de tomar las decisiones y no es el Ministerio de Cultura, de forma unilateral, el que identifica o el que, de cierta manera, determina cuál o cuál de las propuestas deberían, en todo caso, desarrollarse o implementarse. Eso es algo que nos parece también importante resaltar, debido a que, como bien se hemos mencionado de manera oportuna, el trabajo entre las organizaciones indígenas en el Ministerio de Cultura ha sido llevado de manera permanente a comunicación e incluso esto ha sido trasladado al espacio operativo a través de la realización de estos patrullajes y estos monitoreos que, de cierta manera, favorecen a esta comunicación. Sin embargo, no hemos terminado por concluir este proceso y la cual, en realidad, necesitamos mantener estos canales que posibilitarían una garantía para la salvaguarda de estos pueblos indígenas en situaciones de aislamiento y contacto inicial. Muchas gracias, señor declarante. ¿Podría usted decirle a la Comisión cómo está integrada esta Comisión Multisectorial? Sí, está integrada por miembros del Estado peruano y también por miembros de la sociedad civil, en este caso representada por las organizaciones indígenas. ¿Cuántas organizaciones indígenas participan en la misma? Participa IRECEP y participa CONAPA, las dos organizaciones representativas de los pueblos indígenas. ¿Solamente dos organizaciones a nivel nacional? Sí. ¿Solamente estas dos organizaciones a nivel nacional? Sí, así es. Ok, muchas gracias. Tengo otra pregunta. En relación al proceso de categorización de la Reserva Territorial Madre de Dios, el Estado ha reconocido la presencia de los Piazzi fuera de la Reserva, ¿no? Específicamente en la zona donde se han otorgado estas concesiones forestales. El Ministerio de Cultura ha propuesto entonces esto que se hace. Me ha sonado que es la figura de la categorización con carga. ¿Podría usted señalar si esta propuesta de reservas indígenas con carga garantiza que no concurran encuentros con terceros y que efectivamente esto protege la vida y la integridad de la población? Sí, precisamente quisiera traer a colación el informe de la Corte Americana sobre pueblos indígenas en el ambiente y contacto inicial, en la recomendación precisamente 14, en la cual de cierta manera recomienda, ¿no? Que en estos casos que existan licencias o actualizaciones vigentes para realizar actividades comerciales, las áreas con presencia de tránsitos de pueblos indígenas en aislamiento puedan surgir algunas, determinar algunas modificaciones que sean necesarias para garantizar el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Recogiendo esto y a su vez también recogiendo la normativa nacional, en específico la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la Ley 29.763, ¿no? En la cual, en una de sus disposiciones claramente dice y menciona que se tiene que garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas ante cualquier situación que pueda verse como superposición de concesiones. Y asimismo también las adecuaciones, las instituciones, como en este caso el CERFOR, que es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, tendrían que adecuar, en todo caso, este otorgamiento de títulos habilitantes ante una situación que pueda vulnerar los pueblos indígenas en situación de contacto inicial. Este tipo de, digamos, de medidas que el Estado peruano ha ido impulsando, de cierta manera apuntan a lo que acaba de comentar, ¿no? Este principio del no contacto y este principio de garantizar la vida y la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial desde el Estado peruano. Y adicionalmente a esto, nuestra legislación, la Ley 28.736, la Ley Piazzi, hace de cierta manera, no de cierta manera, sino de manera muy específica, el principio del no contacto y la necesidad también de proteger y salvaguardar la vida de los pueblos indígenas. Muchas gracias, señor declarante. ¿Puede usted explicar cuáles son los fundamentos jurídicos de la propuesta del Estado peruano con relación a la creación de reservas indígenas con actividades forestales que operan, digamos, al interior de la reserva? No, el fundamento jurídico que tienen las reservas indígenas está claramente establecida en la Ley Piazzi, en la cual tiene por objetivo generar un mecanismo de control territorial para salvaguardar la supervivencia y también para, de cierta manera, proteger ante la vulnerabilidad social, territorial y física que pueden tener ante cualquier situación de encuentro o avistamiento con cualquier población, con la sociedad mayor. En ese marco es el que está propuesta nuestra ley, nuestra legislación, en la cual la posición del Ministerio de Cultura apunta hacia esos estándares que están, de cierta manera, están entrelazados con los tratados internacionales que están vinculados a materia Piazzi, así como toda la legislación y jurisprudencia en relación al cuidado y protección de esta población, en la cual significa un tratamiento sumamente especial. Claro, pero, digamos, en relación a los fundamentos jurídicos, ¿cómo el Estado peruano fundamenta la armonía de los derechos de los Piazzi y los derechos, lo que sea, las concesiones forestales? ¿Cuál es la argumentación jurídica legal para hablar de la compatibilidad de la reserva, el territorio Piazzi, con las concesiones forestales? No, nuestra normativa, nuestra normativa y claramente lo establece que las reservas indígenas son reservas intangibles, ¿no? En la cual no se desarrolla ninguna actividad de ese tipo de carácter extractivo, ¿no? En tal sentido, eso es algo que está claramente establecido y en la cual nosotros buscamos y resguardamos la máxima protección de estos pueblos en una situación que pueda poner en riesgo dicha situación, ¿no? Eso es lo que nosotros, como Ministerio de Cultura, como Estado peruano, buscamos maximizar y en relación a ello está en el mismo sentido, lo que citábamos hace un minuto, en relación al informe de la Comisión Interamericana sobre Piazzi, incluso nuestra Ley Forestal y de Fuerza Nacilvestre, la 29763, y todas las adecuaciones que tendrían que hacerse en una situación como la que está expresando. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo se está fundamentando esta figura de la categorización con carga? En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo, la propuesta se sustenta, lógicamente, es una propuesta que tiene que ser consensuada, en primer lugar, dentro de la Comisión Multisectorial, y es una propuesta que tiene que ser evaluada también por las organizaciones indígenas, y en la cual, precisamente, busca que la protección de los pueblos indígenas se realice de una manera, digamos, pronta, debido a que una situación en la construcción de la reserva va a implicar, de cierta manera, que ciertos mecanismos de protección se puedan implementar, por ejemplo, como el Plan de Protección, que es un instrumento de gestión para la articulación de los distintos servicios y instituciones que participan en relación a la red. ¿Sí se escucha? Sí. Muy bien, sí. Sí, muchas gracias. Pero, justamente, hemos llegado al tiempo, hemos cabalmente finalizado el tiempo, así que agradezco también al testigo, y ahora pasaré a la Comisión a hacer preguntas. Y nuestra redatora de Pueblos Indígenas, comisionada Jarosemena, ¿tiene preguntas? Sí, una sola pregunta para darle oportunidad a mis compañeros, colegas. Muchas gracias por toda la información. En este caso, en el caso que estamos atendiendo en esta audiencia, yo quisiera, a ver si el declarante me pudiera hacer una precisión, en estos procesos de categorización que se han dado de distintas maneras, de distintas formas, no todas han sido iguales, ¿me podría indicar, bueno, cuáles son precisamente las razones que se han tomado en cuenta para que no fueran reconocidos todos los territorios de este espacio, de los Piazzi, y particularmente lo que nos convoca en esta oportunidad, no se categorizan como reservas indígenas, sino de distintas maneras. Entonces, ¿y cómo sería entonces este proceso de asegurar los beneficios y protección para este tipo, precisamente, de reservas? Que no son, no sé cómo decirlo, no son reservas propiamente, o sea, reservas con cargas, etcétera, pero ¿por qué razón hay estas diferencias? Y si hay alguna posibilidad en fechas próximas de que esto se le pueda reconocer como tal, como reservas, en este concepto de intangibilidad que usted mismo ha indicado, y que también nos ha dicho que ha sido un proceso que aún no termina, que aún no ha concluido, pero es desde el 2011, si no lo ubico mal. Entonces, un poco ese contexto de la diferenciación de categorizaciones. Gracias. Su micrófono testigo, por favor. Muchas gracias. Sí, me permite explicar. El estudio adicional de categorización es un estudio que, en este caso, se encarga de un tercero, y en el cual lo realiza a partir de una determinación de criterios por la delimitación y por el conjunto de tres trabajos claramente desarrollados en función a un aspecto antropológico, ambiental y jurídico. Una vez que este trabajo se realiza, es la comisión multisectorial la que se encarga, en este caso, de definir un polígono final para la definición de la reserva. Este proceso es equivalente a todos los procesos de creación de reserva indígena. No cambia de uno u otro. Es lo que precisamente se hizo para este estudio adicional de categorización y para que tuvo un polígono final en el cual precisamente estuvieron los miembros de la comisión multisectorial de acuerdo en este polígono. Entiendo que la pregunta es en relación precisamente a la situación en la cual están estas tres opciones para poder determinar cómo terminar esta categorización a través de la resolución ministerial que es la que aprueba este polígono final. En ese caso, la propuesta desde el Estado peruano y específicamente Cultura proponía hacer esta categorización con carga. En mérito, como comentamos, al informe del 2004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 2014, y la recomendación número 12, en la que de cierta manera nos daba esa posibilidad de poder ya implementar el derecho a la creación de la reserva debido a que nos permite de cierta manera implementar instrumentos de gestión que son completamente necesarios ante la evidencia de las amenazas que uno conoce y que se desarrollan de manera permanente en nuestros estados. Uno de ellos es el plan de protección, que es precisamente el instrumento de gestión que nos va a permitir articular con distintos sectores para garantizar esta protección y para garantizar toda esta área que es tan grande y para de cierta manera llevar y fortalecer el cordón sanitario que se encuentra alrededor de la reserva. Y esto no permita que haya una ocurrencia de algún daño o algún suceso trágico en función a esta población. Y lo otro es la elaboración de un comité de gestión que está compuesto precisamente por organismos e instituciones que van a posibilitar que ese plan se pueda implementar. Esto y otros mecanismos, digamos, de protección son los que se tienen que acompañar y acompañarían, en este caso, la reserva para que esto pueda, de cierta manera, salvaguardar y hacer que la población, este Amahuaca, Yori, Mashcopiro, puedan tener, en este caso, garantizadas supervivencia, ¿no? Y, de cierta manera, este, el ánimo y el sentir que tiene el Estado peruano en función a estas políticas públicas que se han priorizado y que se están implementando para su protección. Muy bien, muchas gracias. Pregunto al comisionado Joel Hernández si desea realizar preguntas. Sí, gracias, gracias, presidente. Una pregunta muy concreta. ¿En qué año inició el proceso de categorización como reserva indígena de la Reserva Madre de Dios? ¿Y cuáles son las razones por las cuales este proceso no ha concluido? 2013, ¿no? El 2013. En el año 2013 se inició, disculpen, en el 2003. En el año 2013 se inició y las razones, básicamente, como comentaba en mi anterior intervención, pasan por un consenso por definir, no el estudio adicional de categorización, sino por definir ya, en este caso, la resolución en la cual va a implicar, cómo va a estar, en todo caso, va a estar, digamos, desarrollada este estudio, ¿no? Hay tres propuestas en la cual, una, básicamente, que es una propuesta que es prácticamente lo que es el área que corresponde a lo que corresponde a un ministerio en específico que era a un gobierno regional, en función a lo que es determinar que las organizaciones, disculpen, que los espacios de los territorios, este, en la cual se iba a ampliar, todavía se mantuvieran, en este caso, las concesiones forestales, ¿no? Esto fue descartado debidamente a todo lo que ya hemos explicado y a todas las normativas que están, este, ya desustentadas. La segunda era en relación a lo que correspondería a excluir de manera inmediata o excluir, este, hacer la contratación y excluyendo los, las, en este caso, las concesiones, algo que escapa a las competencias de los, de la comisión multisectorial. En este espacio de comisión multisectorial no se realiza, este, esta situación. No se toman este tipo de, de, digamos, de determinaciones. Y la tercera era la que ya hemos comentado, en la, 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 en este caso, la propuesta que es la creación de, digamos, la ampliación de la reserva con carga, ¿no? Esta reserva, este, es, está amparada nuevamente en el informe de la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se dio en 2014, en la recomendación 12, y de cierta manera también está alineada a los documentos ya mencionados, ¿no? La ley forestal, nuestra propia ley, este, Piazi, y también a las adecuaciones que están al, al respecto, eh, 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 se tendría que hacer en un caso en que haya superposición, en la cual se tendrían que excluir, y se tendrían, este, que excluir las concesiones, en función a las determinaciones que tengan estos dos instancias del Estado peruano que se encargan en materia forestal, ¿no? Que es el, el SERFOR, la Autoridad Nacional Forestal, y la Autoridad Regional Forestal, ¿no? Vale precisar que el 2003 es la fecha en la que se crea la, la Reserva Territorial, y el 2015, el 2016, es básicamente la fecha en la que se hace la adecuación a través de este estudio adicional, este, para la ampliación de esta reserva. Muy bien, muchas gracias. Comisionada Roberta Clark, desea realizar preguntas. Sí, solo una pregunta, muchas gracias. Muchas gracias. Usted habló de una serie de políticas de protección, y programas, incluida legislación, territorio, protección, y training de los que se hacen la protección de los pueblos de la población. ¿Puedo decirnos qué impactos estos mecanismos han tenido para asegurar el protección de los pueblos de la población en isolación? Y si no, ¿es que los protecciónes, incluida por consultas con los pueblos de la población en isolación? Sí, precisamente en este caso, las acciones que corresponden a estos mecanismos de control han permitido que dentro de la Reserva Territorial Madre de Dios no se haya evidenciado o no se haya, en todo caso, identificado alguna amenaza en relación a alguna actividad ilícita o ilegal. Estos trabajos coordinados entre los agentes de protección, tanto del Ministerio de Cultura como FENAMAT, han permitido dicha situación. Asimismo, también, lo que ha permitido es que las comunidades aledañas que se encuentran a la Reserva hayan fortalecido, en muchos de sus casos, la atención a los servicios más básicos, como es en este caso la atención de la salud. Específicamente, en el caso de la pandemia COVID-19, nos ha permitido, de cierta manera, responder de manera preventiva. Y se han hecho algunos trabajos de coordinación y, sobre todo, se ha hecho de trabajos de información en la cual se podría, en todo caso, detener esta amenaza que resultó siendo terriblemente para poblaciones que se encuentran tanto en aislamiento como también en presencia de un ámbito no solamente urbano, sino también rural. Este trabajo conjunto no solamente se hace con el sector salud, sino también se hace, por ejemplo, con el Servicio Nacional de Aras Naturales Protegidas, en el cual, una vez que se identifica población en contacto inicial, es precisamente estos espacios en los cuales son identificados como atención máxima, como un cuidado máximo, como protección máxima frente a esta situación de población. Y es el Ministerio de Cultura quien asume, en todo caso, el rol de conducir y de proteger y de garantizar los mecanismos para que, bueno, no corra ningún riesgo dicha población. Comisionado, gracias. Comisionado Bernal, decía regresar preguntas. Muchas gracias. En esto también voy a insistir en un punto que Roberta mencionó y que es el siguiente, y es, pues, obviamente, para que esta, si esta nueva demarcación sea válida, pues debe tener consulta con los pueblos afectados. Pero, pues, aquí tenemos la paradoja de que si consultamos a los pueblos, los contactamos y estos pueblos no se pueden contactar. Si bien entendí, creo que hay dos organizaciones indígenas que están participando en este proceso. Yo quisiera pedir ampliación al testigo acerca de este punto y es cómo se suple el déficit de consulta de las comunidades afectadas, dada la circunstancia de que, pues, no se les puede contactar para que participen en la consulta. Muchas gracias. Sí, precisamente, el derecho a la autoreminación es un derecho que es, es un derecho que precisamente se quiere, se quiere fortalecer y se quiere implementar a partir precisamente de la ley, de la ley Piazzi 28.736 y precisamente es el sentido de también de garantizar sus derechos territoriales, ¿no? Ya yendo a lo específico, el derecho a la participación y a la representatividad para poder hacer una voz en estos espacios, es precisamente las organizaciones representativas a nivel nacional como AIRCEP y CONAP, las que asumen esta vocería y asumen este, digamos, esta representación frente a las poblaciones en el ambiente y contacto inicial, ¿no? En ese marco, ellas participan en los espacios de decisión, de la toma de decisiones, como es la comisión multisectorial, con una posición y, sobre todo, con una, digamos, una mirada de protección también de manera conjunta con el Estado para garantizar que la población Piazzi pueda ser, de cierta forma, se tomen todas las políticas públicas que puedan favorecer, en este caso, la identificación de estudios previos de reconocimiento y estudios adicionales de categorización para que se exista este territorio que garantice su vida, ¿no? Esta es la, digamos, la dinámica, el flujo o la forma en que se ha definido debido a que, lógicamente, el principio del no contacto no nos, este, es una, es un, digamos, es una regla de oro que nos conduce a poder establecer mecanismos de representación en función específicamente a los organismos y a la institucionalidad indígena que existe acá en nuestro país, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Está presente nuestra redactora especial, Revesca, Soledad García Muñoz, ¿Quisiera hacer preguntas? Muchas gracias, comisionado presidente de la audiencia y vicepresidente de la comisión. Un saludo muy cordial a la comisión, al secretario ejecutivo adjunto y a las partes en esta audiencia. Una pregunta muy puntual al testigo sería para saber cuáles serían también las medidas adoptadas por el Estado peruano para proteger a los pueblos no contactados en contacto inicial en relación con las actividades empresariales. Se ha mencionado bastante el tema durante la audiencia y sería de alto interés para mi mandato y para la comisión tener esa información de su parte y también en concreto en relación con la tala ilegal, ¿verdad? Que tanto perjudica la biodiversidad. Muchas gracias. Sí, la ley Piazzi, la 28.736 claramente expresa que en este caso son territorios intangibles los territorios para la población en situación de aislamiento y contacto inicial, ¿no? No obstante, frente a cualquier ocurrencia en las zonas colindantes se tienen previsto los planes de contingencia, ¿no? Ante cualquier situación de hallazgo o avistamiento que pueda haber en relación a esta población, ¿no? Estos planes de contingencia se hacen en distintos niveles desde la comunidad hasta distintos actores que pudieran en este caso aparecer en una suma hipotética un avistamiento o un encuentro con la población en contacto inicial o en aislamiento, ¿no? Vale precisar que adicionalmente a esto también tenemos todo un protocolo de actualización Sí, hubo una pequeña falla de conexión. Sí, hubo una pequeña falla de conexión. Vamos a esperar 30 segundos a ver si se logra establecer la conexión Ahí está y estaba usted terminando su respuesta testigo y escuchamos Sí, disculpe fallas de la red y como le decía también hay un protocolo de actuación que ha sido en todo caso promulgado por el Estado peruano en el cual precisamente se encarga de poder establecer pautas y recomendaciones conductas de cualquier actor que pueda tener alguna relación con los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial y que de cierta manera se afirme y se reafirme este principio que tenemos del principio del no contacto ante dicha población Muy bien muchas gracias mis colegas creo que han abarcado los temas yo no tengo preguntas así que agradezco al testigo su participación y continuaremos con la audiencia en este caso pues nos toca pasar ya los alegatos finales para ello cada una de las partes tendrá un lapso de 10 minutos y posteriormente habrá posibilidad de réplica y dúplica por 5 minutos así que traslado la palabra por 10 minutos para los alegatos de la parte peticional Muchas gracias señor comisionado por parte de la parte peticionaria haremos uso de la palabra el presidente de la FENAMAD Julio Ricardo Cusurichi Palacios y mi persona le doy la palabra al presidente un gran saludo a los miembros de la comisión mi nombre es Julio Cusurichi voy a muchas gracias por esta audiencia porque se trata de la vida y el territorio de nuestros hermanos indígenas en el amiento quiero indicar que indicar los hechos de este caso ¿no? ahí miramos por ejemplo los pueblos indígenas en la playa del Alto Madre de Dios ¿no? y también enfrentamientos ¿no? que ha ocurrido ¿no? este también estos son las evidencias por ejemplo también vamos a ver el tema de una la falta de reconocimiento de la intangibilidad ¿no? de los territorios de los pueblos indígenas en el amiento esto es la reserva territorial en amarillo pero la propuesta inicial es en la que está en rojo ¿no? este si continuamos vamos a ver dónde es la gran área del territorio de los Piasi de nuestros hermanos ¿no? es un territorio donde abarca hasta Brasil hasta Cusco Ucayali eso es el territorio del corredor territorial de estos pueblos ¿no? este y vamos también ver la situación de amenazas ¿no? constantes y de emergencias ¿no? es importante indicar pues a lo que dijo el Ministerio de Cultura que no hubo digamos amenazas en no se no se ha identificado ¿no? amenazas de los pueblos Piasi pero sin embargo como Penamá podemos demostrar ¿no? esto estas personas han sido flechados por estos pueblos indígenas ¿no? esta otra persona ha muerto uno de los puestos de control mucho más arriba también es un agente de protección este y eso demostramos las amenazas han continuado ¿no? y si miramos más las carreteras por ejemplo esto comisionados y comisionadas esto es estas carreteras donde está pasando estos carros con madera y también hay tractores esto es en territorio de Piasi donde se ha aprobado ¿no? y eso es lo que nos dijo el Ministerio de Cultura el 30 de noviembre del año 2016 la Comisión Municipal ha aprobado la adecuación y la ampliación de esta reserva territorial entonces pero sin embargo en esto sigue a pesar de la pandemia han continuado y en la actualidad siguen estos puentes estos camiones ¿no? este continuamos por ejemplo o esto es la esto es la reserva digamos este las concesiones que están superpuestas a estos territorios ¿no? este a pesar que dicen son intangibles pero sin embargo hay concesiones ahí 2016 2013 comenzó el tema de la adecuación 2016 se aprobó 2022 no sacan el decreto supremo y la evidencia la digamos el el impacto ¿no? a estos pueblos ¿no? que podrían conllevar a un enocidio si el gobierno peruano no toma decisión de ya sacar un decreto supremo ¿no? este por ejemplo ahí demostramos más pruebas esto es las evidencias en los carteles de esta concesión forestal ¿no? este evidencia de de rastros de pisadas pero también este puesto de control en el Tahuamano donde salen estos hermanos ¿no? y que este puesto y no ha dicho el Ministerio de Cultura que ya no hay digamos ahí agentes de protección porque salen estos hermanos indígenas por garantizar la vida también de los agentes de protección han retirado ¿no? porque esto es territorio de Piazi entonces eso es la evidencia mucho más el tema de carreteras en el Alto Madre de Dios también es otra preocupación ¿no? este incluso lotes petroleros que también está pues ¿no? cerca a estos territorios ¿no? pero sin embargo también es importante decir que todavía falta más implementación ¿no? de los puestos de control en otras áreas ¿no? en otras cuencas de río ¿no? y eso es yo creo que eso es importante decir pero también el como el tema la normatividad de la de la de la de la educación con carga no hay ninguna normatividad legal pero sin embargo alguna comisión ha determinado que se haga con carga esto sería digamos una noticia que una primera reserva territorial en el mundo estaría pues con concesiones mayoreras dentro y eso contraviene a la intangibilidad pero también al principio de no contacto entonces por derecho por derecho no a la vida a los territorios creo que es importante descomisionado que este tema el gobierno peruano debe asumir y mucho más que cultura el ministro de cultura es el órgano rector de política pública para pueblos indígenas pero sin embargo no lo está tomando así gracias gracias señoras y señores comisionados a continuación procederé a realizar algunas consideraciones sobre la admisibilidad y el fondo del caso en primer lugar en relación con la excepción de cuarta instancia propuesta por el estado peruano los peticionarios consideramos que en este caso no se configura la excepción planteada pues no concurren los postulados de la misma esta excepción justamente se basa en el carácter subsidiario complementario del sistema interamericano sin embargo requiere la existencia de mecanismos adecuados y efectivos en el fuero interno en consideración de esto y más allá del resultado de un proceso de amparo constitucional en el fuero interno el presente caso no pretende de ninguna forma que se revise una sentencia en el fuero interno sino por el contrario poner en consideración del fuero internacional una serie de acciones y omisiones mediante las cuales el estado peruano incumplió sus obligaciones internacionales vulnerando los derechos de los piase y mashcopil de llora y amahuaca a la luz del artículo 46 de la convención americana es claro que los recursos deben ser adecuados y efectivos incluso la propia corte interamericana de derechos humanos ha señalado que si en casos específicos no existen recursos adecuados es obvio que no hay que agotarlos al respecto es claro que los recursos internos en el presente caso no han sido efectivos e idóneos para garantizar la situación jurídica infringida en menoscabo de los derechos de las presuntas víctimas del presente caso y vamos a señalar algunos aspectos por lo que esto ha sido así en primer lugar frente a la acción de amparo interpuesta por la FENAMAD existió un retardo injustificado en la resolución de la acción resaltando que el proceso solamente versó sobre el análisis de admisibilidad de la cuestión en ningún momento se realizaron análisis sobre el fondo y la urgencia presentada por los demandantes en su momento el proceso tardó cuatro años para analizar únicamente la admisibilidad del caso y nunca se abocó el juez a conocer el fondo del asunto adicionalmente el proceso desnaturalizó por completo la figura de la acción de amparo como un proceso excepcional y urgente en materia de derechos humanos y dio prioridad a la formalidad propia del procedimiento civil antes que la garantía efectiva de los derechos de los Pias y Mashcopiro Yorayama Huaca el retardo tampoco tuvo nada que ver con la complejidad de la materia toda vez que en ningún momento fue considerado el fondo del asunto únicamente versó sobre la admisibilidad y además el retardo injustificado de cuatro años resaltamos que en ese tiempo cuatro jueces conocieron el proceso y se dieron incluso reprocesos de actuaciones procesales que ya habían sido surtidas en segundo lugar hubo una negligencia en la conducción del proceso por parte del poder judicial las excepciones previas presentadas por la parte demandada pudieron ser resueltas de oficio y no fue así adicionalmente en el expediente queda claro que hubo un extravío en el expediente prueba de esto es documentación del 10 de agosto que opera en el expediente interno adicionalmente una falta de enfoque intercultural al negar las reiterativas solicitudes de FENAMAD para que el procedimiento culminara con el fondo y efectivamente se otorgara la posibilidad de intervenir de manera oral y finalmente el trámite no consideró la urgencia y la tutela de los derechos de los machocopiros llora y amahuaca pese a que el juzgado de primera instancia tenía conocimiento de la vigencia de una medida cautelar por parte de la comisión interamericana que protegía a estos pueblos especialmente vulnerables es evidente entonces que el estado peruano no procuró mecanismos internos idóneos y efectivos para proteger adecuadamente a las víctimas del presente caso y por esto es justamente que la comisión interamericana se encuentra facultada para conocer sobre los hechos que fundamentan la presente denuncia estos hechos dejan claridad de violaciones al derecho a la personalidad jurídica la vida la integridad personal las garantías judiciales la protección judicial la propiedad de la igualdad y el desarrollo progresivo de los derechos de los pias y machocopiros llora y amahuaca al respecto nos permitiremos remitir consideraciones adicionales en el informe escrito luego de esta audiencia y en consideración a esto los peticionarios y conforme a los argumentos presentados en esta audiencia y a lo largo de estos más de 10 años de procedimiento solicitamos a la comisión interamericana se sirva declarar admisible el presente caso y posteriormente determine la responsabilidad internacional del estado peruano por la violación de los derechos previamente señalados muchas gracias y me excuso por el tiempo adicional muchas gracias y traslado la palabra para los alegatos al estado por el mismo tiempo de los peticionarios por favor gracias con su venia señor comisionado lo primero que todo reiterar los saludos a los señores comisionados a los miembros de la secretaría ejecutiva de la comisión interamericana de derechos humanos y a los señores representantes legales y peticionarios del caso 13572 el día de hoy la representación del estado peruano está conformada por 14 funcionarios y servidores públicos todos ellos representantes de sectores que se encuentran relacionados a los hechos del presente caso debido a la metodología que se va a utilizar en esta ocasión el estado utilizará el corto tiempo que se le ha otorgado para enfatizar en un primer momento aspectos relacionados con el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad en el presente caso y de manera posterior vamos a presentar nuestra posición respecto a las alegaciones que han sido referidas en tanto a la recategorización y las acciones desplegadas por el estado para suprimir pues las amenazas externas que han sido denunciadas asimismo al momento de la réplica en tanto el tiempo es corto o a través del informe escrito que solemos remitir dentro del plazo de 30 días el estado va a profundizar aspectos relacionados con el otorgamiento de concesiones forestales infraestructura vial hidrocarburos que han sido mencionados ahora y la implementación de una política de salud integral en el marco de la inadmisibilidad del presente caso el estado peruano ha venido señalando a través de dos informes el 49 de 2015 y el 160 de 2019 la similitud que existe entre el petitorio presentado en sede nacional a través del proceso de amparo y el petitorio en sede supranacional ante la comisión el estado peruano sostiene que la FENAMAT pretende que la comisión emite un pronunciamiento sobre el fondo al no encontrarse conforme con el pronunciamiento emitido por el primer juzgado mixto de Tambopata respecto a una demanda como se ha precisado presentada en su momento contra el Ministerio de la Mujer el Instituto Nacional de Desarrollo y Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos INDEPA y la Dirección Regional Agraria del Ministerio de Agricultura es importante resaltar que el citado juzgado el 11 de agosto del 2010 corrió traslado a la FENAMAT respecto a las excepciones sobre la prescripción extintiva presentación insuficiente representación insuficiente de los demandantes y oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda para que ésta revierta la suposición o la corrige en dos días la FENAMAT no atendió a lo solicitado por el juzgado debido a no atender estos pedidos el primer juzgado mixto de Tambopata el 23 de abril del 2012 declaró fundada las excepciones planteadas y suspendió el proceso hasta que la FENAMAT subsane nuevamente dichas observaciones otra vez dentro del plazo de dos días pero esta vez bajo el apercibimiento de que si no lo hace se declara nulo el proceso y se archiva el caso nuevamente la FENAMAT no cumplió con el requerimiento del juzgado por lo que el 31 de mayo del año 2012 se declaró nulo lo actuado dándose por concluido el proceso y su archivamiento es importante resaltar también que ninguna de las partes procesales presentó reincurso impugnatorio algún de lo señalado se advierte que existió un mecanismo idóneo y efectivo y disponible para que los representantes legales hagan valer el derecho de sus representados número uno y dos que no existió impedimento alguno para ejercerlos en el marco del proceso de amparo al contrario dicho proceso no arribó una decisión de fondo a causa de la actuación a nuestro criterio poco diligente de la FENAMAT en el proceso constitucional en tal sentido el estado ha solicitado y solicita en esta audiencia que la CIDH no se constituya en una cuarta instancia y eventualmente no determine la inadmisibilidad del presente caso sobre esto aprofundizaré más adelante le doy la palabra a Manuel Gallo abogado de la Procuraduría Supranacional para que continúe con la exposición del estado gracias muchas gracias buenas tardes señores comisionados en la línea de lo expuesto en la introducción corresponde precisar que los presuntos hechos vulneratorios denunciados se encontrarían vinculados a irrupciones contra el territorio tierras y recursos naturales de las presuntas víctimas los representantes sostienen que el estado estaría generando violaciones de derechos humanos reconocidos en la convención y por ende responsabilidad del estado peruano respecto a las siguientes cuatro situaciones indicadas en las diapositivas asimismo el estado informó a la comisión interamericana de la creación de la comisión multisectorial encargada del reconocimiento de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial y categorización de reservas indígenas la misma que se encuentra conformada por diversos sectores del estado así como organizaciones indígenas de representación nacional como la asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana a la cual pertenece la fenamá es importante señalar que de aprobarse la categorización a reserva indígena esta reserva tendría el carácter de intangible y se prohibiría en adelante las nuevas concesiones para la realización de actividades distintas a los usos y costumbres ancestrales de los habitantes indígenas en el seno de esta comisión se han venido definiendo tres propuestas que fueron presentadas en el año 2017 en el informe final del grupo de trabajo creado en el marco de la onceava sesión de la referida comisión en la cual se recogieron tres propuestas la primera la de Airesepe y CONAP en la que principalmente se propone que se excluyan y declaren intangibles los territorios de los pueblos en aislamiento superpuestos al bosque de producción permanente y a las concesiones forestales vigentes la segunda propuesta del ministerio de desarrollo agrario gobierno regional de madre de dios municipalidad provincial de tampopata y tawamanu en la que se propone asegurar la continuidad de actividades de aprovechamiento y se permite el desarrollo de actividades forestales en zonas prioritarias y finalmente la propuesta del ministerio de cultura en la que principalmente se propone que solo se realicen las actividades de concesiones forestales cuyos títulos se encuentren vigentes con anterioridad a la propuesta de ampliación vencidos dichos títulos el área de dichas concesiones forma parte exclusiva de la reserva territorial de madre de dios esta propuesta ha sido analizada por los miembros de la comisión piasi siendo que el 18 de octubre se acordó que el ministerio de desarrollo agrario y riego trasladaría al ministerio de cultura precisiones o variaciones de su propuesta luego de lo cual el ministerio de cultura trasladaría a la comisión piasi un informe a fin de que se defina la forma bajo la cual se realizaría la recategorización de la reserva territorial de madre de dios dicho informe también fue analizado por el ministerio de justicia y derechos humanos que emitió opinión favorable a la propuesta del ministerio de cultura posteriormente el 2 de mayo en otra sesión de la comisión donde se adoptaría la propuesta para recategorizar la reserva territorial de madre de dios se acordó que se daría un periodo de dos a tres meses como máximo para que los miembros de la comisión pudieran tener reuniones especializadas a fin de evaluar la propuesta de recategorización y sus implicancias luego a pedido de las organizaciones indígenas el 19 19 de febrero se volvió a acordar suspender la decisión a fin de que éstas profundicen en su análisis sobre la propuesta de recategorización pues sostuvieron que contaban con información insuficiente para su decisión transcurrido el plazo acordado se volvió a convocar al 6 de abril de 2021 para otra sesión de la comisión sin embargo ésta volvió a ser suspendida con el objeto de que los representantes de las organizaciones indígenas continúen revisando los antecedentes y documentos remitidos por el ministerio de cultura el 20 de julio de 2021 se convocó a otra sesión de la comisión sin embargo ésta fue suspendida dado que los representantes de las organizaciones indígenas no se conectaron a la sesión virtual con base en lo señalado el estado peruano indica que no actúa de mala fe como señalaron los representantes en el procedimiento de recategorización de la reserva territorial de madre de dios el procedimiento se encuentra suspendido por decisión unánime de los integrantes presentes en la última sesión sin embargo corresponde indicar que ésta se encuentra este procedimiento se encuentra vigente asimismo a través de la dirección de supervisión forestal y de fauna silvestre del organismo de supervisión de recursos forestales y fauna silvestre de SOSINFOR actualmente se viene implementando supervisiones optimizadas a través de las cuales se aplican acciones de seguimiento a fin de detectar actividades que atenten contra el patrimonio forestal o de las reservas territoriales conforme a lo señalado el estado viene llevando a cabo acciones de supervisión a las empresas madereras colindantes con la reserva territorial en cuanto a las acciones de tal ilegal el estado brindará información detallada en el informe por escrito además a fin de proteger los derechos de los pueblos indígenas de los pueblos perdón pueblos que habitan en las reservas indígenas y territoriales el estado a través del ministerio de cultura ha implementado una red de puestos de control y vigilancia debidamente equipados y ubicados en zonas estratégicas estos puestos de control funcionan gracias a la labor desempeñada por los agentes de protección a la fecha se cuenta a nivel nacional con 55 agentes contratados ahí dice 47 pero es un error material quienes provienen de las comunidades nativas colindantes a la reserva indígena o territorial los agentes de protección han sido capacitados en su labor de campo y cuenta con un equipamiento necesario para el desarrollo de sus actividades conforme fue señalado y por el tiempo que ya se viene agotando en el momento de la dúplica explicaremos mayor información sobre algunos puntos no desarrollados y dentro del tiempo otorgado agradecemos la atención brindada y nos encontraremos gustosos de absorber las preguntas que tenga la comisión muchas gracias muchas gracias al estado pasamos así entonces a preguntar a los peticionarios si harán uso de esos 5 minutos de réplica si señor comisionado haremos uso muy bien les doy la palabra bueno en primer lugar recordamos que el proceso de categorización de la reserva territorial madre de dios en reserva indígena fue suspendido en el año 2019 durante la vigésima primera sesión a petición del estado peruano específicamente el ministerio de agricultura quien propuso una suspensión para que comillas los miembros de la comisión evalúen con mayor información las implicancias de dicha decisión resaltamos además que ante el sometimiento de esta propuesta a votación fueron justamente las organizaciones indígenas nacionales con voto en la comisión quienes votaron en contra de dicha propuesta mostrando de manera clara la urgencia de la culminación del proceso conforme al estudio adicional de categorización que fue adoptado desde noviembre de 2016 recordamos además que luego de esa suspensión en 2019 y pasados dos años donde el estado peruano no convocó a la comisión multisectorial durante la vigésima novena sesión de la comisión multisectorial celebrada en marzo de 2021 esta fue caracterizada como ya lo hemos señalado por las organizaciones indígenas como un escenario de intolerancia y perpetuación de la marginalización a los pueblos indígenas evidenciando además una completa ausencia de rigor por parte del ente rector del ministerio de cultura frente a los estándares de protección de los pueblos en aislamiento lo cual paradójicamente debió ser el centro del debate frente a esta cuestión las organizaciones indígenas enviaron una carta contundente al ministerio de cultura señalando su posición frente a la cuestión y reiterando la necesidad de que el espacio considerara el pleno respeto a las obligaciones internacionales del estado y específicamente al principio de no contacto y la intangibilidad territorial pese a esto no fue tomada ninguna acción específica al respecto recordamos también que contrario a lo que fue planteado por el estado en diversas intervenciones durante esta audiencia las decisiones en la comisión multisectorial no se toman por consenso se toman por mayorías siendo necesario señalar que en este escenario de votación sistemáticamente el peso y la voz de las organizaciones indígenas que son dos votos de dos organizaciones nacionales únicamente se encuentra claramente desbalanceado frente a la presencia de 10 votos por parte del estado peruano que incluye incluso la representación de organizaciones territoriales donde se vayan a crear reservas indígenas es claro que no se trata de una cuestión de otorgamiento de consenso sino se trata de una cuestión de dilaciones por parte de las organizaciones indígenas sino que es un espacio donde claramente la voz del estado pesa 8 votos más que la voz de las organizaciones indígenas y donde claramente no existe representación territorial si bien IDCEP como organización nacional tiene representación como lo tiene el ministerio de cultura el ministerio de agricultura FENAMAT como organización territorial no tiene representación y voto en el escenario como si lo tiene por ejemplo el gobierno regional de madre de dios finalmente queremos señalar que es evidente que el proceso de categorización de la reserva territorial madre de dios continúa avanzando en torno a la discusión de tres propuestas esta cuestión desconoce de plano el estudio adicional de categorización que ya fue adoptado por la comisión desde noviembre de 2016 y este es el instrumento técnico que el marco legal reconoce como la base para avanzar con este tipo de procedimientos de categorización y este estudio justamente reconoció explícitamente la necesidad de redimensionar las concesiones forestales dando y haciendo evidente el elevado riesgo que la operación de empresas extractivas implica para la supervivencia de los piamas copiro a los peticionarios nos llama especialmente la atención la declaración del funcionario Majed Velásquez cuando señala que comillas el principio de no contacto es una regla de oro pero cuando al mismo tiempo su cartera misma el ministerio de cultura ha propuesto una figura como la categorización con carga que en pocas palabras implica la convivencia forzada de pueblos indígenas en aislamiento con la operación de concesiones forestales con terceros maquinaria personal operando en los territorios donde como bien lo pudimos señalar y lo señaló el presidente de la FENAMAD hay carteles de empresas forestales flechados por los hermanos en aislamiento como muestra clara y como evidencia clara de su decisión y su ejercicio de libre determinación de no permanecer en una situación donde la sociedad mayoritaria a través de los concesionarios está presente es importante mencionar también como ha sido señalado que al amparo del informe de la CIDH sobre pueblos indígenas en aislamiento y la recomendación sobre la progresiva adecuación de las concesiones queremos señalar que la implicación de la propuesta de categorización con carga implica que esta convivencia entre indígenas en aislamiento y concesiones forestales se va a perpetuar por por lo menos 20 años las concesiones forestales que se encuentran operativas en esta zona todavía tienen tiempo de operación por 20 años más así que quiere decir que la progresividad de esto implicara la convivencia forzada y los riesgos y la posibilidad de que se materialice un ecocidio y un entocidio en el territorio del pueblo indígena en aislamiento mashcopiro eso queremos que lo tenga claro la comisión agradecemos el tiempo y en cumplimiento de los 5 minutos quedamos prestos a responder cualquier pregunta adicional gracias muy bien muchas gracias le otorgo al estado los 5 minutos para dúplica gracias gracias con su venia señor comisionado si han sido muchas las preguntas sin embargo hemos tomado nota de ellas y vamos a manifestar nuestra posición en principio en lo que se ha señalado en la exposición de la parte peticionaria en cuanto a las amenazas evidentemente lo que se ve ahí son ataques justamente no referidos a la población piasi sino todo lo contrario más bien lugares o ocupaciones que tenían pues agentes de control de hecho las fotos que tomaban ahí eran de agentes de control que se encuentran capacitados y que no se encontraban en el momento si ha habido un tema de contacto ahí ha sido propio de rehusarse a esa confrontación y más bien salir de ese punto en principio mencionaba el señor Julio Ricardo Curis que por qué no se saca todavía el decreto supremo nosotros hemos sido enfáticos en nuestra presentación que no se trata por una inactividad del estado peruano hemos señalado en diferentes cuadros cuántas veces ha sido prorrogado y prorrogada por las organizaciones más allá de eso se lo vamos a expresar seguro en extenso en el informe inscrito hablaba de la propuesta con carga quiero resaltar que esta es una de tres propuestas y justamente esta propuesta señala lo que ya se mencionaba en extenso pero existen otras dos propuestas que están sometidas a voto decía la representante de los peticionarios que solamente cuentan con dos votos lo cierto es que son 15 los que conforman esta comisión pero también hay antropólogos de las universidades nacionales del Perú representativas y también un antropólogo de las universidades que ven el tema de antropología en las universidades privadas no están así que el estado se enfrenta contra dos organizaciones hay pluralidad de especialidades en estas ediciones tan importantes en el tema de lo señalado por la señora Laura Posada nos sorprende bastante que se mencione que no están yendo por el tema de la cuarta instancia después señalan que los recursos no necesariamente son adecuados y efectivos lo cual es justamente el tema de la cuarta instancia también menciona que en algún momento lo señaló que no hay que agotarlos nos queda confundido si es una excepción la cuarta instancia eso no queda tan claro habla de un retardo injustificado haciendo clara alusión al desempeño de los juzgados a nivel nacional señala también que no hay que agotar los recursos que hay un retardo y finalmente señala que hubo mala praxis judicial esto no es justamente el tema de la cuarta instancia que no se evalúe en procesos internos cuando nosotros hemos señalado en nuestra exposición justamente que no se llegó al fondo del caso justamente por una inacción de la parte peticional en su proceso constitucional entonces aquí tendríamos que señalar que hay también debido agotamiento de los recursos internos conforme a variada jurisprudencia que tiene la comisión y también la corte interamericana en lo relacionado por la señora Laura Posada en la réplica señalaba el tema de la categorización suspendida nosotros contamos con las actas de cada una de esas sesiones y ahí manifestaremos en extenso en el informe por escrito las razones por las cuales estas fueron postergadas en su momento o eventualmente la comisión decidió postergarla justamente por la inacción bueno la no presencia de las organizaciones indígenas se habla de ausencia de rigor del ministerio de cultura nosotros claramente no compartimos esa posición no alcanza el tiempo en esta exposición para mencionarlo pero lo haremos en el informe escrito que remitiremos nosotros también nos llama la atención que hemos explayado dentro de nuestra exposición casi los primeros cuatro minutos observaciones sobre la inadmisibilidad y hemos dejado en claro no sobre temas de fondo sino como esta no llegó a temas de fondo a raíz de justamente el desacato de las organizaciones en el marco del proceso nos llama la atención poderosamente que en este caso la parte peticionaria no haya mencionado nada sobre ese particular seguro estaremos atentos de futuros escritos donde hagan precisiones sobre eso la categorización señalaron con carga quiero definir que esta es una de las tres posibilidades que existe no es la única y justamente nos ha tomado una decisión sobre esta categorización por la no participación de estas organizaciones en los diferentes llamados que se han hecho como le precisé y precisé a los ilustres miembros de la comisión les vamos a remitir en el próximo informe las actas respectivas de esas sesiones no alcance el tiempo para más en todo caso reiterarle que lo referido a la construcción de carreteras al proyecto relacionado a hidrocarburos que también es importante hay una posición del estado peruano y esta se hará llegar en su momento o de repente ahora ante una pregunta puntual de los comisionados o en mayor extensión cuando realicemos el informe por escrito les agradezco mucho la paciencia y con esto culminaremos nuestros cinco minutos muchas gracias muchas gracias al estado estamos ya llegando a la parte final de la audiencia no daría tiempo a un intercambio de preguntas y respuestas pero si hubiese preguntas de parte de mis colegas ustedes las pueden anotar y responder por escrito entonces de manera general pregunto a mis colegas si tienen alguna pregunta que me hagan alguna señal para poderles dar la palabra primero la comisionada Esmeralda Arosemena luego el comisionado Joel Hernández y favor de tomar nota de las preguntas para que posteriormente por escrito no las puedan responder comisionada por favor gracias presidente sí de acuerdo precisamente a lo informado por el estado me gustaría una precisión por parte de los peticionarios que en el tema del recurso de amparo que se presentó y que el juzgado que lo conoció le otorgó un plazo nos gustaría realmente tener una una identificación de cuáles fueron precisamente las razones por las que no se presentaron estas estas subsanar lo que lo que el juzgado le solicitaba entonces una precisión de esos aspectos de la impugnación no sé si estoy bien clara con el número de la resolución pero en mayo del 2012 que se que se dictó una una resolución que no 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 hubo una respuesta por parte de los peticionarios nos gustaría saber la precisión de esos de esos elementos gracias muchas gracias comisionada comisionada Hernández una pregunta para los peticionarios y otra para el estado para los peticionarios me gustaría saber cuál es la relación que tienen que la relación que tiene Fenamar con los Piazzi y en ese sentido de dónde derivan el mandato de representación toda vez que son pueblos en aislamiento voluntario y la pregunta para el estado tiene que ver con las alegadas concesiones forestales que existen en las en los reservas materia de este caso poder señalar si en efecto existen tales este concesiones y cuáles son las medidas de protección que está adoptando el estado a favor de los Piazzi muy bien muchas gracias no veo más intervenciones de mis colegas yo tampoco tengo preguntas adicionales así que antes de dar por concluida esta audiencia quiero agradecer la participación de la delegación del ilustre estado peruano y de la distinguida representación de las presuntas víctimas asimismo recuerdo a las partes que tienen un plazo de 30 días a partir del día de hoy para presentar sus observaciones escritas así como la respuesta a las preguntas finales que se han realizado así que agradecerles a todas las personas que han participado y doy por cerrada esta audiencia muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias buenas tardes muchas gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias hasta luego